Hasta mañana miércoles aquí en Presidencia tenemos hasta las 3 de la tarde para recibir los pagos de impuesto predial con una condonación del 100% de recargos hasta el año 2011, o sea, lo que son recargos de rezado. El sábado van a estar abiertas las cajas de centros comerciales y de recaudación vialidad hasta las 3 de la tarde. Ahí podrán también hacer sus pagos de predial. El siguiente día, el día 31 va a estar definitivamente cerrado. Posiblemente el día 2 las personas que todavía traigan rezagos de recargo por 2011 con la autorización del presidente en turno podremos hacer esos descuentos. La recomendación es que de preferencia hagan sus pagos de hoy, hoy el día de mañana y el sábado hasta las 3 de la tarde para evitar cualquier problema en ese sentido. Las personas que lo pueden hacer por internet, lo pueden hacer por internet.